Movimientos estudiantiles que se formaron durante las protestas de abril este lunes demandaron a la población, a las organizaciones políticas, al sector privado, a las entidades religiosas, a la sociedad civil y al Estado que trabajen de manera coordinada y puedan crear una Mesa Nacional de Emergencia ante el coronavirus. Es por ello que como jóvenes y actores pertenecientes del sector importante de la sociedad llamamos a todos estos sectores antes mencionados a la creación de una Mesa Nacional de Emergencia que permita, uno, implementar a cabalidad todas las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud hasta la fecha. Dos, extremar las medidas de prevención y control de la pandemia así como la responsabilidad de las autoridades en restaurar la confianza y garantizar la difusión amplia y oportuna de la información real a todos los nicaragüenses. Tres, la ejecución de un mecanismo de acción conjunta que permita el fortalecimiento del sistema público y privado en conjunto, la prevención y manejo suficiente de la pandemia en coordinación con los diferentes sectores, expertos y la población en general. Cuatro, la consolidación de un plan de contingencia sanitaria y económica que proteja a los sectores más vulnerables de la sociedad de los efectos de la pandemia y de su impacto social y económico. Nuestra economía es frágil, dominada por la informalidad, la precariedad laboral, el desempleo y el trabajo de diario. Por tanto, medidas de aislamiento social como las campañas de Quedate en Casa, el cierre de establecimientos comerciales, centros de trabajo, entre otras medidas sumamente necesarias, solo pueden ser soportadas por el esfuerzo de los sectores sociales, políticos, privados, entes económicos, religiosos y el Estado de forma conjunta. Vález Caballe dio lectura a un emplazamiento que realizaron a la Gran Coalición donde demandan un espacio representativo en dicha organización opositora. Los procesos de construcción de propuestas y toma de decisiones requieren nuestra plena participación como jóvenes y estudiantes, pues constituimos un sector amplio y representativo en la sociedad nicaragüense. Es por ello que como organizaciones juveniles y estudiantiles, nos dirigimos a ustedes para hacer solicitud formal de apertura para un espacio de representación propia de la misma calidad que tienen las organizaciones dentro de la mesa multilateral que ustedes integran, de tal manera que nuestras organizaciones puedan aportar desde su perspectiva y de manera directa a la construcción de propuestas y creación de consenso. Los jóvenes y estudiantes somos quienes despertamos en abril a la población nicaragüense en contra de una dictadura. Estuvimos en las calles, en las protestas, hemos sido actores en el primer proceso de diálogo nacional desarrollado en mayo del 2018, así también como integrantes del proceso de negociación realizado el 27 de febrero del 2019. Somos un sector con legitimidad y representatividad nacional e internacional. Es por tal razón que asumimos nuestro liderazgo y es necesario ser parte de los cambios políticos que demanda el país. Los nicaragüenses nos encontramos atravesando una crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19. Esto viene a empeorar la ya profunda crisis institucional, política, social y económica que enfrentamos los nicaragüenses desde abril de 2018.